El diablo sabe que cuando tu llegues, vas a arrancar ese reino Se está la mancanda a la batalla ¿Quién tu eres? ¿Quién te envió? Y temprano de estas contemudores en las cuales nadie podía pasar Y lo toqué y cayó al piso Se está la mancanda a la batalla Se está la mancanda a la batalla Dios le bendiga a toda esa gente linda Estamos aquí una vez más en este su canal Héctor Sufrón TV Aquí estoy con un hombre de Dios que tiene una trayectoria impresionante en los caminos del Señor Con usted y con nosotros tenemos a nuestro hermano Máximo La Sala Mi hermano, Dios te bendiga Dios te bendiga mi hermano Para mí es un placer estar aquí Y acudir a esta entrevista Gracias Amén Gracias, un privilegio Un privilegio también Máximo Vamos a entrar de una vez en materia Porque yo sé que hay demasiadas cosas muy interesantes que yo quiero que usted comparta ¿Cómo? Yo quiero que usted le explique a la gente ¿Cómo fue primeramente? Antes de empezar con lo que es su vida ¿Cómo fue el comienzo de este monte? Porque estamos en el monte El monte Oré De la colina 2 ¿Cómo inició esa visión? Bueno Bueno, antes de yo estar aquí en el monte Antes de yo comenzar a venir al monte Venían otros hermanos que habían descubierto este lugar Habían descubierto esta parte de aquí de este monte Porque antes se oraba Es parte de arriba Ahora estamos parte de abajo Ok, ahora más arriba que se oraba Más arriba que se oraba Allí yo fui el que inició esa búsqueda en ese monte Pero luego la gente comenzó a utilizar esta parte La parte de abajo es aquí donde estamos Y yo empecé a venir aquí al monte Empecé a venir frecuentemente Y un día venga acá Dije, este monte no tiene identidad, no tiene nombre Entonces yo voy a ser el padrino de este monte Y le dije, voy a ponerle monte Oré Amén Que significa monte de Dios Es el monte Oré Y estamos aquí en este monte Oré de la colina 2 Amén Amén Y mucha, mucha, mucha historia que hay aquí en este monte Mucha gente que tienen Han tenido revelaciones Han tenido encuentros con ángeles Han tenido poderosa, poderosa vivencia Se ascendió en este monte Porque yo mismo que vengo al monte Yo he tenido vivencia Y he tenido cosas He vivido cosas aquí impresionantes O sea que a lo que Dios lo motivó a usted Fue a empezar a despegar lo que era en el pueblo de Dios Amén A tener un comienzo a otro nivel de gloria Porque de aquí han salido muchos evangelistas Tremendo evangelista Muchos pastores, muchos misioneros, misioneras Que están hoy en las naciones Sí Y están llevando una palabra poderosa Mucha gente cuando vienen aquí Salen con fuego de aquí Que yo mismo me sorprendo A otro nivel A otro nivel Máximo Sí, sí Ministro Yo quiero que usted me comience Con parte de su testimonio de su niñez He escuchado Pero quiero que usted lo lleve a esta audiencia que tengo aquí He escuchado parte de su testimonio Y me ha impactado mucho Me ha impactado mucho Porque lo que usted vivió cuando pequeño Yo creo que yo no he visto No he visto otras personas Que también hablen de lo que Dios hizo en su vida Entonces yo quiero que usted le comparta a esta audiencia ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo como he dicho en otra entrevista Sí Yo no he dado tanto ese testimonio O sea, la primera vez que lo di fue con Amancio Amparo Amparo, sí Sí, dije que era la primera vez que estaba Que iba a hablar de esto Y hoy es la segunda vez Gloria a Dios En este lugar que voy a hablar Porque la gente conoce a Máximo la sala Pero no conoce de su vida No conoce de su niñez No conoce cómo ha venido evolucionando Amén Gloria al Señor Y no conoce parte de mí La gente dice Wow, en Máximo la sala y punto Pero, Gloria al Señor Yo, mi niñez Cuando... Yo tuve problemas Tuve problemas para nacer Tuve problemas para nacer Y mi papá tuvo que gastar mucho dinero Usted sabe que hay gasto Sí Siempre Tuve que gastar mucho dinero Conmigo Yendo al médico Porque yo salí con una enfermedad Llamado el polio No sé si muchos lo conocen Claro Sí, el polio Una enfermedad fuerte Sí, una enfermedad muy fuerte Que es donde se te va doblando La pierna Sí Y tú quedas tuyido Entonces a mí Cuando yo nací Nací con todos esos problemas Mi papá tuvo que gastar mucho En médico Y yo ya comencé Ya en un tiempecito Gloria al Señor Doblándose la pierna Hasta que dar Comenzó a doblarse la pierna Sí Hasta que dar tuyido Ya no me podía levantar de la cama En temprana edad Pero hubo un pastor Wow Locutor Todo el mundo lo conoce aquí En este pueblo de San Pedro de Macquarie Sí El pastor Hilario Lazala Sí, Hilario Lazala Claro, yo lo conozco Sí Él llevó un grupo de hermanos A mi casa Yo estaba acotado Que no me podía levantar Porque ya la pierna no me servía Y ellos hicieron una oración poderosa Y cuando hicieron la oración Yo me quedé dormido en la cama Y cuando yo desperté Mi familia estaba en el patio Como solemos llamar Sí Amén Yo sé que mucha gente Van a estar viendo esta entrevista Y de aquí le decimos patio Todo el mundo conoce patio Sí Amén Luego del Señor Estaban en el patio Estaban todos reunidos La familia Y cuando yo despierto Yo me tiro de la cama Y comienzo a caminar normal Con mis pies normal Mis pies enderezados Cuando mi papá y mi mamá Y mis hermanos Vieron que yo venía caminando Dijeron No, no, no Esto es imposible Mi hermano te alaba Pero es algo Quedaron impactados Quedaron atónitos Dios amado Dijeron Guau Comencé a caminar Y luego que el Señor Me devuelve la pierna Tú sabes que en la juventud Ya en temprana edad Cuando uno está en la adolescencia Uno quiere investigar El joven siempre quiere Investigar afuera Quiere ir al mundo Quiere ir a ver ¿Qué pasa? ¿Qué hay en el mundo? Bueno, pues Me aparté de los caminos Y comencé a usar esa pierna Bailando en la licoteca Bailando en la terraza Porque yo Fui maestro de salsa De aquí de San Pedro De Macorí Yo no sabía eso Yo no sabía eso Sí, fui uno de los mejores Bailadores de aquí de San Pedro Donde me daban placa El reconocimiento Por mi trayectoria Por mi trabajo Padre amado Sí Entonces me aferré Ya yo decía Que yo tenía el baile de la sangre Pero algo Algo que me llama la atención El Señor le sana Las piernas Sí Y mira como el enemigo Pone esa pierna A trabajar para él No, porque ya él sabía Que había un propósito Que había un ministerio De parte de Dios Y él quería torcer El propósito de Dios O sea, él quería engancharme En un ministerio Que no era para mí Amén Gloria al Señor Él quería cambiar La historia de mi vida Pero no la pudo cambiar Gloria al Señor Aleluya Ministro ¿Y cómo usted ¿Cómo usted puede llegar A tener esos reconocimientos Y todas esas cosas? ¿Cómo usted llega A conocer al Señor? Bueno ¿Qué fue lo que lo hizo usted Ir a los caminos del Señor? Bueno, lo que pasa es Que es como yo te decía Cuando veníamos caminando Intruye al niño En tu camino Y cuando sea viejo No se apartará de él Así es O sea, lo que había aprendido Lo que había dejado mi madre Lo que me había enseñado Amén Estaba ahí En mi corazón Estaba Dios Por encima de todas las cosas Y aunque yo bailaba Y la gente me aplaudía Y hacía Iba a competencia de baile La gente decía Que era el mejor Y yo Estaba rodeado de gente La gente aplaudiendo Pero en mi interior Había un vacío profundo Y el mar de Adama Porque el Señor Tenía ese No, que me hacía falta a Dios Tenía ese llamado Sí, le faltaba a Dios Me hacía falta a Dios Ese llamado estaba ahí Nada llenaba ese vacío Ni los aplausos Ni las mujeres Ni el perico Ni el crack Podía 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 Traer paz A mí A mi corazón Porque había un vacío profundo Y una sed profunda Y una ansia profunda De Dios Terrible ¿Y qué pasó el día Que usted decidió Ir al Señor? ¿Cómo es que el Señor Trató con usted? El Señor trató conmigo Yo andaba con otro amigo Había una campaña Que estaban dando La iglesia del pastor Freddy Ovalle Estaba dando una campaña En la calle Y yo venía endrogado Venía caminando endrogado Y de repente Oí la voz De la pastora Que Dios usó para llamarme Y me dijo Tienes que venir a los pies de Cristo Hoy es tu última oportunidad Que Dios te da Entonces yo me vi Entre espada y pared Porque por el temor a Dios Que siempre tenía No me atrevía A que saliera de mí La palabra no Negármela a Dios Porque yo decía Que yo no me le podía negar a Dios Porque yo no era quien Para negarme a Dios Y yo huía A que Dios me llamara Porque sabía Que no me le podía negar Gloria al Señor Entonces cuando escucho Lo que le digo A la pastora Le digo No puedo negarme No puedo decir Que no Pero no Tampoco Quiero decirte que sí Pero tampoco Te puedo decir que no Pero cuando ella me hace el llamado Que ella me está haciendo la pregunta Yo lo que vi fue un camino Que se abrió Como cuando se abre Un portal Se abrió un camino Todo se me transformó Y era el camino De Dios Que me estaba mostrando Abierto Todo cambió Todo se me transformó Todo Vi todo diferente Y solamente esa voz Que me decía Que me quedaba Poco tiempo Que era mi último Llamado Que Dios me hacía ¿Qué hubiera sido? Si no Si ese día Usted no se decide ¿Eh? Porque el Señor Era hablándole de parte de Dios Bueno Era la última oportunidad Nadie sabe Que hubiera pasado ahí Bueno Dios es lo único que sabe Bueno Sí, sí, sí Nadie sabe Lo que había pasado Pero hay un Hay un coro que dice Que si no hubiese sido Por el Señor Mi alma Se hubiera perdido Así mismo Ministro Y lo de el Señor ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es? Yo quiero que usted nos comparta Algunas vivencias Que ha tenido En el Señor En su ministerio Porque Escucho de usted Que es una leyenda Es una leyenda La gloria Me han dicho Me han dicho Ese hombre Tiene 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 Demasiado Demasiada vivencia En el Señor Bueno Son tantas las cosas Sí, son muchas Son muchas Entonces yo creo que usted Nos comparta Algunas vivencias Algunas vivencias Gloria al Señor Bueno He tenido experiencia Aquí en este mismo monte Hemos tenido experiencia Ya tú lo habías dicho antes Sí De que aquí Han habido personas Que Que han salido Con experiencias Terribles Que han tenido Encuentro con ángeles Han tenido Encuentro con demonios ¿Han tenido Encuentro con ángeles Aquí? Sí En una ocasión De las tantas ocasiones Porque te voy a Tocar una cuarta Pinceladas Amén Son muchas Son muchas ocasiones Son muchas ocasiones Y no hace mucho tiempo Estuvimos aquí Mi hermano Carlos Santana No sé si lo conoces Sí Carlos Santana Estuvimos De aquel lado De la otra calle Estuvimos allí Y unos cuantos hermanos más Que estaban orando Era de noche ya Y estábamos dialogando algo Él y yo Nos pusimos de espalda Estaba su esposa Por otro lado Clamando Y nos pusimos de espalda Pero de ese lado Acá De aquí donde Nos están haciendo entrevistas De este lado acá Sí Porque aquí está Aquí está la casita Donde Se entra Este hombre de Dios A orar Ese es el tabernáculo De oración Amén Que tenemos aquí Que el Señor nos indicó Que hicieron Toda esta casita Que habían aquí Todas se perdieron Todas las arrancaron Más estas no pudieron tocarla Mi hermano Daba la gloria Gloria a Dios Tuve tremendo encuentro Con el dueño El que está encargado De este terreno Si me dijo Que yo no podía tener eso Yo dije Jehová Fue que me mandó Jehová Me dijo que haga esa casita ahí Ahora si usted quiere El túmbelo a usted Porque yo no le voy a poner la mano Que Jehová me mandó Que yo plantara aquí Y es una casita para orar Una casita para orar No es que usted está cogiendo Un terreno Para usted Amén No es para orar Lo que pasa es que yo tenía Una cerca de alambre Y él pensó que podía Cercar para tomar el terreno Y yo le dije Si usted quiere Usted la puede tumbar Que yo no tengo problema Con usted la tumbe Ahora el problema La va a tener que escogió Jehová Sí Porque Jehová fue que me mandó Y él es lo que me dijo A mí yo le voy a dar una tarjeta Porque usted me firma un papel De no tenencia Ajá De no pertenencia De no pertenencia Y nada Y cuando lo llamé Me dijo No un día de esto Un día de esto Porque se dio cuenta Que yo estaba decidido Que no me interesaba Sí Porque yo lo estaba llamando Para eso Dice me está llamando No le interesa Ya él después vino Con una comisión Metieron un tractor Rompieron Toda la casita Que había aquí Alrededor Todos los campamentos Yo recuerdo Usted se acuerda De eso Porque había muchas Sí Estaba el difunto Héctor allí Duró como cuatro años Duró como cuatro años Viviendo aquí Día y noche Y Cuando él Hizo eso Ni siquiera miró Para esta casita Porque él dijo No Este hombre No se le puede mover Esa casa Porque él dijo Que voy a tener Problemas con Jehová Pero en fin Hablando de los ángeles Sí Gloria al Señor Porque nos fuimos atrás Gloria al Señor Un poco Hablando de los ángeles Nosotros estábamos hablando Carlos Estaban clamando Estábamos Estábamos clamando Y después Nos metimos en un diálogo De un evento Que iban a hacer Sin más no recuerdo Y de repente Vimos En el aire En las nubes Vimos Ese ángel Gigante Más alto Que los paladú Que se puede ver Detrás de la carretera Con una espada Gigante Nos sorprendimos Porque yo viniendo Hablando Y de repente Yo miré Para el cielo Usted sabe Que de repente Uno dice Padre Tira el padre Mi alma te alaba Y cuando miré Dije Carlos Pero mira lo que hay aquí Y Carlos Cuando mira para atrás Me dice Wow Un ángel Y yo le dije Y míralo Con una espada Gigante Que del cielo Bajaba la espada De la tierra Y el alma te alaba En las manos Y el alma te alaba Gloria al Señor Y gigante Así alto Y yo le dije Mira el ángel Que está rodeándonos Y cercándonos Y cuando yo dije Esa palabra Los demás hermanos Que estaban clamando En alrededor de ahí Cuando ellos miraron Dijeron Wow Cayó un fuego Cayó una gloria Terrible Padre Todo el mundo Todo el mundo Corrió En el espíritu Todo el mundo Bajo la gloria Cayeron al piso Ante la presencia Del ángel Yo salí volado Carlos salió volado Por otro lado Y en una Que nos quedamos Mirando el ángel Así Constante Vino Como una luz Reprendeciente Hizo así Explotó A la vez de nosotros Y subió Y yo dije Wow Que luz Y cuando vimos la luz Que se iba Era el ángel que iba Y alma te alaba En la luz En la luz Se fue Y yo dije Dios mío Tú viste como Como todo esto alusó Como un relámpago Que alusó Y yo dije Dios mío Que es esto Y alma te alaba Wow Y no podíamos resistir La presencia Y de ahí para adelante Cayó un fuego terrible Que pasamos toda la noche Bajo un fuego Bajo una gloria Gloria al Señor Fuimos bendecidos Esa noche Gloria al Señor Al poder ver ese ángel Que nos rodeaba Que nos cercaba Mi alma daba la gloria Papá Fue una experiencia Tremenda Poderosa Gloria al Señor Amén Extraordinaria Gloria al Señor Eso es algo poderoso Eso es algo tremendo Eso es algo importante Y glorioso Gloria al Señor Cuando una persona Tiene encuentro Con ángeles Su vida Su vida No sigue siendo igual No porque Ahí aumenta tu fe Aumenta la fe Aumenta la fe Porque tú estás viendo Cosas extraordinarias Importantes Algo sobrenatural Algo espiritual Y eso te alimenta Porque tú saber Que Dios está contigo Que Dios tiene sus ángeles Y fíjate que Es posible Que ese ángel Es el ángel Que yo tengo asignado Porque Dios me asignó Un ángel Dos ángeles Me asignó Mi esposa llegó a ver Un ángel De los que están conmigo En la casa ¿En la casa ya? Sí, en mi casa ¿Cómo lo vio ella? Normal Vio ese ángel Ella dijo que ella no Que es inexplicable Porque un ángel tan grande Que cómo ella podía ver Que cabía dentro de la casa Ella lo pudo ver Ella me dijo Yo vi un ángel Que estaba en la puerta Gigante Lo que no me explico Cómo cabía aquí en la casa Un ángel tan grande De la magnitud Del alto que tenía Que cómo cabía Dentro de la casa Algo poderoso Ella tembló Y de chepa No se hizo pipí encima Y él me alaba Y él me alaba La gloria De mi padre En cuanto al ministerio Díganos Qué vivencia usted ha tenido En cuanto al ministerio Bueno, es parte de ella Es la que te estoy hablando Son muchas Aquí Yo digo Predicando Oh, gloria al Señor Cómo esos ángeles Cómo Qué han hecho Esos ángeles Que usted ha visto Que esos ángeles Ya lo había hecho Lo había dicho En otras entrevistas Gloria al Señor En una ocasión El pastor Oriol Santana Que está patoreando Por ahí Por los Alongas Sí Donde le dicen la calle Sí Él está patoreando ahí Estuvimos cerca Antes de Consuelo Entrando a un batey No recuerdo el nombre Del batey Él también estaba moviendo Una capilla De la obra Sí Él estaba moviendo Estaba dando una campaña Me llevó a dar la campaña Porque somos buenos amigos Y siempre reforzamos nosotros El ministerio Amén Repaldamos Amén Sí Y en esa ocasión Estaba lleno el lugar De personas Pero yo había ido En una guagua Con los hermanos De la Montemoria Sí Que en ese tiempo Yo estaba congregándome En la iglesia Montemoria De aquí De la Colina 2 Y llevamos una guagua llena Y fuimos allá Al evento Yo iba a predicar Pero dentro de la multitud Apareció un haitiano Apareció un haitiano Con los ojos rojos Apareció Y estaba golpeando Tumbando los bancos Meneándole los bancos A la gente Que estaba sentado Estaba endemoniado Completamente Atado Y el pastor Trató de De sobrellevar El asunto De manejarlo Pero se le estaba saliendo De la mano Porque el hombre No No resistía De seguir haciendo Todos esos rebús Y la gente Estaba incómoda Diciéndole Fulano No haga eso Repeta Y él dice Que no respetaba a nadie Y así sucesivamente Entonces Hasta que El celo de Dios Me consumió Y él malaba La cruz del papá Dice el señor Ya se metieron Ya se metieron Conmigo Ya se metieron Conmigo Y le dije Tú lo que tienes que hacer Entrégame Para que esto termine Y Y él me dijo Te entrego Digo Entrégame Que ahora mismo Le voy a dar una orden A los ángeles Para que me lo amas Te lo di al señor Y le dije A la gente Que estaban conmigo En la guagua Los hermanos Los profetas Evangelistas Que andaban conmigo Y yo le dije Vayan prendiendo La guagua Que no vamos Esto se acabó aquí Él me entregó De una vez Yo cogí los micrófonos Y yo dije Los ángeles Que andan conmigo Ahora Te van a amarrar Y yo le dije Amárrenlo Y cuando Le echaron mano Los ángeles Inmediatamente Él comenzó a gritar Él comenzó A echar gritos A echar voces Y decía Y dijo Suélteme 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 Y la gente decía Pero nadie te está agarrando Y él decía Suélteme Suélteme Que me están apretando Me tienen agarrado Y la gente Entonces vino papá Vino mamá Vino la familia El barrio entero El batey Salió corriendo Porque él salió Retirándose para atrás Retirándose para atrás Por la orden Que se le había dado Que le había dado Los ángeles Que Dios me asignó Y quiero tocar Un punto aquí Porque en el otro comentario Que hice En la otra entrevista La gente Comenzaron a cuestionar Esto Hay gente Que no va a entender Esto Porque no conocen De niveles espirituales Y al no conocer Lo que es Nivel espiritual En Dios Ellos cuestionan Y dicen Que cuando un hombre Puede darle Orden a los ángeles Sino que los ángeles Reciben orden De Dios Pero yo Quiero decir algo aquí Si Dios te asigna A alguien Es para que reciba Orden tuya Es para que te sirva A ti O sea No es que Dios No está en el asunto Dios te lo asignó Dios mío Le dio una asignación Para que caminen contigo Y yo dije Los ángeles que caminan Conmigo Te van a amarrar ahora Amáremelo Mi alma te alaba Mi alma te alaba La gloria Y el profeta Era boca de Dios Aquí en la tierra Amén Mi alma te alaba Shabbat Amén Dios mío No quiero entrar tan profundo Pero Mi alma te alaba Creo que me estoy Transmutando ya Mi alma te alaba Para muchos que hablan Porque hay gente Que son Satanistas Que hacen comentario Si Contrario Para ver si confunden A los demás Para ver si confunden A los demás A otros que si quieren saber Y que tienen Y que tienen intención De aprender Correctamente De conocer de Dios Correctamente Mi hermano Y entonces Comienzan a dar Comentario negativo Gloria al Señor Porque no entienden Tampoco Hay muchos Ellos saben Los brujos saben De la magnitud De los Conocen niveles Espirituales Conocen Porque ellos entran En niveles Espirituales Porque ellos Hacen rito Al diablo Amén Hacen trabajo Y ellos Hay brujos que entran En dimensiones Profundas Gloria al Señor Que hay cristianos Que no tienen la dimensión Que tiene un brujo Así es Mi alma te alaba Mi alma alaba La gloria de papá Así es Hay cristianos Que no pueden enfrentar Brujos Porque no están No tienen el nivel Ni la capacidad Dios mío Para enfrentar Un brujo Para enfrentar Un brujo Para inventar Usted se ha encontrado Con Ha tenido choque Claro Yo he tenido choque La romana Tuve Un enfrentamiento Pero en el espíritu Con un brujo La cual me habían llamado En una casa Que el brujo Había matado El papá De una amiga mía Lo había secado En una cama Murió seco Lo vendieron En Haití Se secó Murió seco Y Ella me llamó Para que yo Fuera orar a la casa El Señor me reveló El brujo Quien era Me reveló todo Y donde estaba Todo enterrado En la casa Y anduve En todas las cuatro esquinas Del solar De la casa Y el Señor Mientras ellos Enterraban más cosas El Señor me decía Enterraron allí Y yo me iba Volvió el Señor Y me revelaba Y yo decía Enterraron allá Vayan y saquen Y iban sacando Y iban hoyando Y iban encontrando Y iban sacando Donde quiera Mientras el diablo Hacía su trabajo Y Oba estaba haciendo Su obra también Aleluya Para que uno vea Lo que es El hombre de Dios Con los ojos Con el oído En el cielo Y su boca Aquí en la tierra En la boca En la tierra Es muy diferente Es muy diferente El diablo No se gobierna Cuando hay un hombre Que está conectado Cuando hay un hombre Que está conectado Entonces hubo un enfrentamiento Porque él hacía su trabajo Y Jehová iba haciendo el otro A través de mí Gloria a Dios Aleluya Y tuve esa batalla Donde en una enramada De la casa En una ocasión Dios me reveló Que había un trabajo Digo, ¿verdad? Digo, sí Digo, sí Digo, vamos a clamar Hicimos un clamor Luego llamé a la joven Y le dije Venga acá Manda a Ollala ahí Que ahí hay un trabajo Yo me fui Ella mandó al esposo Y a un hermano Y un amigo Y comenzaron a Ollala Y ella dijo Yo quiero que debaraten En ese enramada Tal y como él dijo Entonces ellos dijeron Que eso No creyeron Que Que eso estaba enterrado allí Que estaba allí Sí, ellos dijeron Y incluso me catalogaron De brujo Dijeron que Ella tiene un brujo El brujo le dice Dónde está la cosa Y era el hombre de Dios Era el vidente Y era el hombre de Dios El vidente de Dios Igual que Igual que Eliseo Exactamente Que le decía al rey No vayas por ahí Que Correctamente Sí, porque el rey de Siria Se turgó Porque él decía Porque esto Yo lo trato En mi cámara secreta Con secreto Con mis generales Con mis generales Gloria al Señor Con mi gente Yo en mi cámara secreta Yo analizo Todo lo que voy a hacer Y mis planes Y todo lo que él planificaba Eliseo Se lo desbarataba Se lo desbarataba Y como terminó eso Gloria al Señor Escúchame que le interrumpa Porque lo que pasa Es que hay gente Que después están diciendo Barón, no lo dejó fluir Se me quejan Se me quejan Los seguidores Dejenlo fluir Y en tal historia Me dicen Tienes que dejarlo Que termine Entonces Como nos debíamos Para Eliseo No, no, no No nos hemos deviado Para Eliseo Escucha esto No nos hemos deviado El asunto es Que estamos en los mismos Lo que estaba pasando En esa casa Gloria al Señor Era que todos los planes Que el rey de Siria Tenía en contra Del rey de Israel Eliseo le decía No pase por allí Porque el rey de Siria Tiene un plan Tiene un plan Entonces cuando ellos pasaban Ellos se colocaban Para cuando pasaran Se quedaban esperando Porque ya Eliseo Le había dicho Al rey Todo lo que estaba pasando Lo que estaba pasando Aquí en esta familia O con este brujo Que lo que él hacía Ya Dios me lo estaba Revelando a mí Eso tenía el brujo incómodo ¿Cómo encontraron eso? ¿Qué pasó aquí? Que se le barató Este trabajo Lo que pasa Es que había un hombre de Dios Que ya Dios Le estaba revelando Todos los trabajos Que estaba haciendo el brujo ¿Y como cuánto Y como cuánto Trabajo ellos llegaron Usted le dijo Que había Bueno Ellos habían sacado El primer El primer trabajo Fue El de la enjamá Sí El segundo Fue una materia Limoncillo El tercero Fue pegado A una esquina De la emparizada El cuarto Estaba Pegado A una mata De coco Entre una mata De coco Y otra mata Que estaba en la casa Pero el trabajo Que sacaron En el enjamá Ahí tenía el nombre De la familia entera Y tenía Una cabeza de arenque Tenía el filer Y tenían Todos esos nombres Como te decía De la familia entera Y se pusieron La mano en la cabeza Y digo Dios mío ¿Quién es este hombre? Mi alma te ha dado ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Entonces Dijo Este tipo Un brujo Ese tipo Ella tiene su brujo Entonces Oye lo que pasa Es que esa familia Ella tiene su fe En Dios Firme En Dios Pero Pero los demás Tienen su confianza En la brujería En la brujería Creen más En los demonios Que en Dios Y entonces Había un conflicto Y el diablo Se lo estaba llevando Se lo quería llevar Poco a poco Se lo quería llevar Uno a uno Uno a uno Amén Pero entonces Ella quedó Al frente de la familia Y ella era la cabeza O sea que Satanás Estaba peleando Con ella La lucha Era que ella tenía Fe en su Dios La cual Satanás No podía hacer Su trabajo Por completo Porque había algo Que lo estaba impidiendo Y era Dios Que estaba acompañando A la joven Entonces Dios Estaba obrando En esa familia Estaba desbaratando Haciendo trabajo Entonces Hubo enfrentamientos Espirituales Donde En mi casa Yo no podía dormir Porque se tiraban cosas A River Sin Me salió un gato En una ocasión Yo durmiendo A las 3 de la mañana Salió un gato Que hablaba claramente Mi nombre Me llamaba Y claramente Me decía Te voy A destruir Te voy A matar Decía claramente Así El gato Decía Decía su nombre Mi nombre Gloria al Señor Tú sabes Que los gatos Casi hablan Casi hablan Casi hablan Sí Pero ese nombre Decía mi nombre Mencionaba mi nombre Y me decía Te voy a destruir Mi esposa Y mis hijas Escuchaban eso Y decía Pero es contigo Es a ti Te estás llamando Clarito Te estás llamando Claro Te estás llamando Por tu nombre Y arañaba El sin de mi casa Porque mi casa Es de sin Y arañaba El sin de la casa Fue pegado Pegado A mi cabecera Y decía Te voy a destruir Te voy a matar Voy a acabar contigo Gloria al Señor Aleluya Llamándome por mi nombre Y yo le decía Tú no vas a hacer nada Mentira tuyo Ni almaraba La gloria de papá En el nombre De Jesús Es cosa que gente No va a entender Ni va a comprender Porque el nombre natural No puede percibir Las cosas espirituales No pueden entender Este lenguaje El que no anda En el espíritu El que no ha entrado En esta dimensión De esta guerra espiritual No va a entender Ni va a comprender Pero el hombre espiritual Que nos están viendo Y nos están escuchando A través de esta transmisión De esta entrevista Gloria al Señor El hombre espiritual Si entiende De guerra espiritual Va a discernir Y va a decir Amén a esto Aunque otro Va a decir Es una loquera Es un falso Es un invento Van a querer dañar La imagen Porque el plan de Satanás Es dañar La visión La imagen De este evangelio Mi alma te alaba Para que la gente no crea Para que si hay poder Sobrenatural En Dios Dios le entregó el poder A la iglesia Amén Dios Y recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos En toda Jerusalén En toda Judea En toda Samaria Hasta los últimos De la tierra Me van a ser testigos De que De este poder Mi alma te alaba Y tenemos poder En el nombre de Cristo Aleluya Pero hay que entrar En esos niveles Porque un cristiano Que solamente de banco De ir a cantar A la iglesia Decirle aleluya Decirle gloria a Dios Mi alma te alaba Aleluya Y irse para su casa Hacer dos cuentos Y escotarse Que poder Que poder Que poder se va a manifestar Ah no 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 Mira Hay un amigo mío Que estaban dando Una campaña Una bruja Perdón Una bruja tenía Estaba haciendo Su prillé Estaba en su casa Estaba haciendo Su prillé Y estaba bajando gente Tú sabes que el mundo Solo que le gusta El diablo A la gente Pero estaban haciendo Una campaña Frente donde estaban Dando el prillé Y él dice No eso se va a desbaratar En el nombre de Jesús Yo le dije Pérate cuidado Porque la Biblia dice Que hubieron Aleluya Los hijos de Seba Que fueron echar Fuera demonios En el nombre De Jesús El Dios de Pablo Y los demonios Agarraron Y le dieron una pera Y dijeron A Pablo lo conocemos Y a Jesús también Pero tú ¿Quién eres? Exacto ¿Quién tú eres? Le dieron una pera No tenía identidad Porque ni eran de Dios Ni eran del diablo Mi alma alaba La gloria de papá Porque el mismo diablo No lo reconoció Pero tú ¿Quién eres? Mi alma te alaba Porque tú no eres de Dios Ni mío tampoco O sea que tú Estás más perdido Que bajaba demasiado Que va en timeo Y la burra de Balaam Tiene más visión que tú Porque son cristianos Que no buscan La profundidad de Dios Dios Por eso Hay un verso Un texto que dice Que Dios es Dios De la oscuridad Y la gente dice Guau ¿Cómo es esto? Dios de la oscuridad Es sencillo Dios es Dios De los profundos De los misterios Que tú no conoces Que tú no conoces Mi alma te alaba Por eso le dijo Agremia Clama a mí Y yo te responderé Y te mostraré Cosas grandes y ocultas Que tú no conoces O sea Tú tienes que entrar A lo profundo Para conocer Los misterios de Dios La profundidad de Dios Para conocer Dimensiones Dios mío padre Siento a Dios Me estoy como Transmultando Escuche En esta hora Siento la gloria Está bajando Como una gloria Quiero salir corriendo Siento a papá Aquí en este monte Siento la gloria Entonces hay cristianos Que simplemente Cumple con los requisitos Pastoral Con los requisitos De la iglesia Con los mandamientos De la iglesia Yo voy a la iglesia De lunes a viernes Voy los sábados Y los domingos Gloria a Dios No me los pierdo Son mis días Los domingos Son mis días claves Y ellos por cantar Dos coritos Y se van a la iglesia Gloria a Dios No pueden conocer Dimensiones No pueden entender esto No pueden comprender Que hay niveles espirituales Que hay que escalar Gloria a Dios Es que tú El cristiano No puede estar En un solo nivel Shama Porque son cristianos Que conocen Un nivel de Dios Un solo nivel Gloria a Dios Ahora Hay más niveles espirituales Tienes que escalar Un esperdaño más Un escalón más Gloria a Dios Subir de dimensión Salir De esa dimensión Vieja Porque hay gente Que no han salido nunca De una dimensión Vieja Pasada Y Dios quiere Que tú conozcas Nuevas dimensiones En Dios Ah Dios mío Conozca profundidades Que Él quiere mostrar Porque la intención De Dios Es que tú conozcas Lo profundo de Dios Las dimensiones de Dios Amén Aleluya Eso fue lo que le dijo A Jeremia Eso fue lo que le dijo A Jeremia Te voy a mostrar Cuál es tu rango Porque hay rango Hay niveles espirituales Gloria a Dios Que no lo conoce Que no lo conoce Tú y yo somos militar Del ejército celestial Somos militares Somos soldados de Cristo Por eso es que la Biblia dice Aleluya Que las almas De vuestra milicia ¿Qué estás diciendo? No son carnales ¿Pero qué estás diciendo? Las almas de vuestra Milicia Te estás diciendo Que tú eres un militar No son carnales Sino poderosos en Dios Agua ¿Para destrucción de qué? De fortalezas espirituales Para tú Para las fortalezas espirituales Para tú romper El reino satánico Tienes que conocer niveles El alma te alaba Porque tú y yo Portamos el reino Somos portadores del reino Donde quiera que tú y yo vamos Vamos a plantar El reino de Dios Gloria a Dios Y el diablo sabe Que tú portas reino Cuando el diablo sabe Que tú eres el reino Que tú portas reino Mi alma te alaba Gloria a Dios Él va a tratar de atacarte Porque él sabe Que tú portas reino El diablo sabe Cuando tú llegues Vas a arrancar ese reino De la tiniebla Y va a plantar El reino de Dios El trabajo del cristiano Es arrancar los reinos De la tiniebla Donde quiera Que lo tienes plantado ¿Qué hizo Jesús? Cuando Jesús llegó a Gadara Mi alma alaba La gloria de Dios Oh gloria Un reino establecido En la ciudad De Gadara En aquel lugar Gloria al Señor Allí está Dice que Jesús Dice que Sale de la barca Y cuando él sale de la barca Los demonios Que estaban En la sepultura En la sepultura Que había poseído ese hombre Salieron corriendo A recibirle La vasalla Gloria a Dios Porque cuando hay cambio De reino Lo demás Aleluya Cuando Aleluya Un reino vence Otro reino Los demás Quedan como esclavos Mi alma te alaba Son esclavizados Ya toman Son tomados Aleluya El rey Que viene a establecer Son tomados Como rehenes Como esclavos Hay otro dueño Que es tu dueño Y es tu Señor Mi alma te alaba Cuando Jesús llegó Ellos reconocieron A Cristo Aleluya Como dueño Y Señor De todo Mi alma te alaba Te alaba Y de ello De hecho Gloria al Señor Cuando Él lo está reprendiendo Ellos dicen Porque Dicen Jesús Hijo del Dios Altísimo ¿Por qué no atormenta Antes de tiempo? ¿Por qué Dijeron que me atormenta? Mi alma te alaba ¿Qué autoridad? No Porque ellos sabían Que el reino de Dios Iba a ser implantado En ese lugar Gloria al Señor Que había una autoridad Mayor ya Cuando llega Una autoridad mayor Que la que hay Pasa a ser Propiedad Gloria al Señor Aleluya De esas personas Ellos sabían Gloria a Dios Que ellos iban a ser lanzados Al abismo Ellos sabían Porque Tú sabes que En Apocalipsis Hablas claro De esto Gloria al Señor Donde va a ser lanzado El diablo Los demonios Gloria al Señor En un lugar En un lugar de tormento Y dicen Todavía no ha llegado Ese tiempo Y nos está Tormentando Desde ahora Porque tú y yo Donde llegamos Vamos a tormentar Los demonios Vamos a tormentar Esos reinos Que están establecidos Allá había Un reino establecido Gloria al Señor La cual Cuando Cristo llega Cristo no fue A arrancar Ese reino Gloria al Señor Cristo iba a mandar A arrancar ese reino No, no, no Dios mío ¿Qué es lo que está Hablando Máximo? Está hablando Como lo que era aquí ¿Qué es lo que está Diciendo este hombre? ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? Mi hermano de Alaba Me echó a Catarabas Dios mío Sí, porque cuando El endemoniado El libertado Él se quiere subir A la barca Con el maestro Sí Sí Y Jesús le dice No, espérate Porque Jesús No llegó a la ciudad Se quedó en el campo En la orilla Y el hermano de Alaba Jesús no entró A la ciudad De Decapoli De Decapoli Estaba compuesto Por 10 ciudades Unificadas Y cada ciudad Adoraban Adoraban ídolos Dioses Imagen Dios Había un principado Que gobernaba Cada ciudad De esta Y el hermano de Alaba Y Jesús iba a detronar Cada Cada principado Que estaba En cada ciudad En cada ciudad Y se encontró Con el de Galara Y se encontró Con el de Galara Porque él salió A buscarlo Tú sabes Que él gritaba Aleluya La voz Que él daba Era de desesperación Porque no quería Seguir esa vida Gloria al Señor Los demonios La atormentaban Que lo ponían a comer Dice la Biblia Cuerpo putrefacto Y este hombre Estaba sufriendo Y este hombre Que gritaba En la noche Daba voces Más Jesús Lo escuchó Donde quiera que estaba Donde Donde él estaba Y dice Voy al encuentro Ni los discípulos Sabían Que Jesús iba Al encuentro Del endemoniado Vamos al otro lado Vamos al otro lado Simplemente le dijo Y ellos le dijo Vamos a ir para el otro lado Porque él dice Que para el otro lado Pero había un hombre Que estaba gritando Dando voces Cuando Jesús llegó Lo liberta Entonces cuando lo liberta Quiere seguir con él No yo te liberté Con un propósito Aleluya Porque tú no eres No eres llamado Eres escogido Para un propósito Para una misión Cuando él se viene a subir El Señor le dice Jesucristo le dice No Tú no vas conmigo Ve ahora A la ciudad de Decapoli Ve a la capital De Decapoli Y cuenta Cuán grande Ha hecho Dios contigo O sea Ve y predica A través del testimonio Para que la gente Se arrepienta Cuando ese hombre salió Que todo el mundo Lo conocía Mi alma te alaba El endemoniado de Galar Era conocido Era conocido Todo el mundo lo conocía Él salió por la ciudad Predicando a Cristo Porque ese fue El próximo profeta Que Dios asignó En agua Para establecer ese reino Para establecer ese reino En esas ciudades Porque no había reino De Dios en esas ciudades Y él dijo Yo voy a establecer Reinos ahora Shama a la Bascanda Dios mío ¿Tú estás entendiendo? Entonces Dios no escoge a nosotros Para establecer reino Donde tú llegas Y llegamos Nosotros portamos reino Así es Mi alma te alaba Es porque hace algo fuerte Gloria al Señor Y tú y yo El diablo sabe Quién es el hombre Que porta reino Y quién no Quiénes son cristianos Como yo te repito De cantar o coro Hice para la casa Ahí no hay autoridad No hay poder El hecho que tú seas cristiano No quiere decir Que tú tengas poder El hecho que tú seas cristiano No quiere decir Que tú tengas autoridad Mi alma te alaba Sí porque hay gente Que cree que tienen poder Porque van a la iglesia Porque van a la iglesia Cree que tienen poder Porque diezman Porque diezman y ofrenda Como yo te decía Y cumple con los requisitos De la iglesia Mi alma te alaba El asunto no se queda ahí Hay gente que No tienen autoridad No tienen poder Porque no quieren nadar Mal adentro No quieren buscar En lo profundo Shama No pero yo tengo El espíritu de Dios Mi alma te alaba Sí claro usted tiene El espíritu de Dios Claro que sí Mi alma alaba la gloria Pero el espíritu de Dios Mi alma te alaba No se manifiesta A través de todo el mundo Porque hay gente Escucha te voy a desatar Algo aquí profundo Porque hay gente Que la presencia de Dios El espíritu santo Viene sobre ellos Pero no habita en ellos Por eso Jesús Hablando del consolador Del espíritu santo Dice Y cuando él venga Estará Con vosotros Y en Vosotros Más guapo Hay mucho que Él va a venir Va a sentir la presencia Pero eso no quiere decir Que está dentro de ti Va a estar Va a estar con ellos Pero no Dentro de ellos Ay 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 Por eso Pablo dijo Más no vivo yo Cristo vive Yo lo tengo adentro Él está en mí Ya no soy yo Es Jesús Y alma te alaba Más guana más Este hombre está en otra dimensión Este hombre despegó Este hombre despegó De la tierra cerrada Más cierto Ay padre celestial Bendito Mira Esto es Y alma te alaba Estoy impresionado Y escucha bien A distancia los demonios Sabe Cuando hay un hombre Y una mujer de Dios A distancia Porque la unción Que porta un hombre De búsqueda Que busca a Dios Mi alma te alaba La unción A distancia Los demonios Se dan cuenta Si Tú puedes estar En un sitio Si tú no portas Nada Los demonios No van a poder Ver No van a ver Nada Ahora porque te digo Cuando Jesús Vuelvo a Galára Tan pronto Jesús Baja de la barca Ellos salen corriendo A la distancia Que ellos estaban Ellos no podían ver A Jesús O el demoniado No podía ver a Jesús No Gloria al Señor Era dentro de los cementerios No es que ellos sintieron La unción Que no era una unción Cualquiera Dios mío Padre Ellos sintieron el poder Cuando pisó Tan pronto pisa tierra Los demonios Salen corriendo Y al mati alaba Dieron Hay problema aquí Chama Hubo un corredero En el mundo De los espíritus Acaba de No, no El que llegó aquí No es cualquiera No es cualquiera La identidad Y la magnitud Del poder Dios mío Era de Cristo Mi alma te alaba Chama Dijeron No, no, no Este es semejante Al hijo del hombre Esta gloria Mi alma alaba La gloria de papá Que se está sintiendo aquí Aquí no hay presencia De rey Aquí no hay presencia De los Zacatecas Gloria al Señor Que estaban en la tumba Esto no es una presencia De un vacá Esto no es de un toro Esto no es de un chivo Aquí hay una presencia Que no es cualquiera Que la tiene No hay hombre Que pueda tener Esta gloria Y dice que presintieron La gloria Tú estás aquí Barón Pero a distancia Barón Gloria al Señor De aquel lado De la carretera Los demonios Saben que hay una gloria Aquí en este En este lugar Saben que hay una gloria Gloria a Dios En este campamento Amén Te lo demuestro Te lo voy a demostrar ahora Gloria al Señor Este campamento Es donde Dios Me estableció Por revelación Que Dios me muestra Este campamento Pero tú ves Donde está ese monte Allí Gloria al Señor Que está muy tupido Ahí parece que no hay nada Sí Pero ahí hay un campamento Gloria al Señor Todo el mundo Ha orado aquí En este monte Ha buscado Y nunca había encontrado Ese lugar Dios lo tenía Preservado para mí Gloria al Señor Como lugar aparte Un apocentro aparte Yo un día caminando Me encontré Ahí en el camino Cuando veo como una lomita Y subo Digo Oh pero aquí hay un espacio Aquí hay un terreno Wow Está bien oculto Nadie lo ha visto Pero hay un caminito así Que también dobla así Y dobla como si fuera un tromboy En Colombia Le dicen tromboy Aquí le decimos Rotonda Que es lo mismo Rotonda Sí Gloria al Señor Un círculo ahí Un círculo Y hay un círculo Que como que dobla Y entonces tiene otro espacio así En el mismo círculo redondo Y digo Wow Tremendo Comencé a orar Después que comencé a orar Alguien me descubrió Que yo estaba orando ahí Buscándome aquí entre los montes Porque a mí me buscan Todo el mundo Desde que yo estoy aquí A mí me andan buscando Como buzo Buscándome por todos los rincones Entonces me atrapó Y digo Wow Tremendo Digo Sí Esto está escondido Comenzó ahí Comenzó a ver gente Cuando comenzaron Fuimos un grupo Que ya la mera de nosotros Ese grupito Comenzamos a orar Unánime Verón No pasó un mes Nosotros orando allí Que ahí vino Brujo De la romana Vino un brujo ahí Que lo llevó Quien Quien le dijo Que estábamos ahí Un señor mayor Con los ojos Prendidos en fuego Con la cabeza Llena de cana Apareció Porque yo Ahí comenzó gente Que todo el que entraba Caía El cristiano Que no estaba bien ahí Caía al piso Todo el mundo Entonces Cada vez que venía Una gente De la mano Le decían Cuidado No puede Entrar para acá No puede Pasar Y ahí Como Y cuando ellos Intentaban pisar Caían Largo a largo Ahí caían La gente Como plátano Cuando lo pean De la mata En ese territorio Que le pusimos El túnel de la unción Por eso Ese lugar Que tuve allí Le dicen El túnel de la unción Porque todo Caía Al piso Caía en el suelo Salía corriendo Y un día Yo estaba haciendo Una transmisión Por aquí Eso lo vieron mucho La gente Que ven Que me siguen Que me ven Y que me están oyendo ahí A través de Facebook Que están conectados Conmigo también Ellos conocen Esta historia Porque ellos lo vieron Porque eso fue transmitido Amén Por si alguno Está diciendo Esto es un embuste Pero todo el que estaba viendo Por Facebook Está ahí en Facebook Gloria al Señor Eso Vio lo que sucedió Y muchos que me están oyendo Richard Dios te bendiga Gloria al Señor Amén Entonces el hombre llega Y yo estoy haciendo La transmisión de frente Pero cuando él llega Yo nunca lo veo Que viene por el camino Nunca lo veo Que viene por ningún lado Él apareció De repente Frente a frente Donde yo estaba Haciendo la transmisión Y era Era en la tarde Un brujo En la tarde En la tardecita Así como esta ahora Él llegó Y cuando él llegó Llegó de repente Y yo digo No esto no es normal Porque tú el que viene Tiene que Yo tengo que ver Lo que viene caminando Se ve que viene Se oye los pasos La hierba Pero él llegó de repente Y yo lo que le dije ¿Quién te envió? Y él más te alaba ¿Quién tú eres? ¿Quién te envía? Y él me dijo Yo vengo de la romana Y él más te alaba Y yo dije ¿Cómo tú viniste? Y él me dijo No, yo vine Por todo este monte Y el Señor Digo Pero yo no te vi Llegar ¿Quién eres tú? Identifícate Y le dije Ven pasa No tuve miedo Le dije Ven pasa para acá Y él pasó Y cuando él pasó Él me dijo Yo vengo de la romana Y de la romana Yo vine a este lugar Digo yo La sorpresa tuya Que tú pensaste Que tú viniste A comer con tu dama Lo que pasa Es que tú pensaste El que te envió Tu jefe que te envió Para que venga aquí Hacerme la guerra Porque me iba a hacer La guerra frente a frente Pero había una gloria Tan grande Que el viejo temblaba Y él malaba La gloria del papá Y temblaba Le tocó temblor En el lugar Porque nadie podía pasar Ahí en ese túnel Todavía eso pasa Y no podía pasar Y yo le dije Ven le di la orden Ven pasa Y comenzó a temblar Le cayó Un temblor Y lo toqué Y cayó al piso Y reprendí Cuando yo reprendí No te aturbes Que van a ser Babes Mueca Y Babes Páraros Estamos en otra dimensión Yo vi algo negro Que pasó Por encima de la cabeza De nosotros Y usted no estaba Mirando para arriba No Es que estoy en el espíritu Y era algo negro ¡Maisa! ¡Santo Dios! Es una señal La dimensión Yo vi que miraste A ver que eso negro Que venía volando Usted lo escuchó Usted escuchó Sí Pájaro grande negro Que cruzó No es que lo vi Por el espíritu Porque yo te estoy mirando A los ojos Sí Mi alma La gloria de papá Hay que estar atento aquí Dios mío padre Este hombre Tengo otra dimensión Mi alma La gloria de papá Escucha esto Y cuando lo paré De ahí Él paró De rengado Porque tú sabes Que son garipotes Mi alma La gloria de papá Son zánganos Sí Que vienen Dan una zancada Que pasan De una ciudad a otra Por eso Él le dijo Que vino por los montes ¡Wow! Tú ten el asunto Mi alma La gloria de papá Yo vine por Teto Monte Yo vine por Teto Monte Él venía Dando zancada Y cuando llegó Enfrentarme No me pudo enfrentar Él cayó temblando Porque él pensaba Que no iban a estar ahí Era Él quería hacer un trabajo Ahí Él quería hacer un trabajo Para cuando ustedes llegaran Encontrar El diablo lo envió Para hacer un trabajo Correcto hermano mío ¡Mio padre! Gloria al Señor Pero él se sorprendió Porque Estábamos rodeados Bajo la gloria Se sorprendió De tal manera Escucha El diablo está malo Para que los que le sirven A Satanás Gloria al Señor Sepa Que lo que bien Le sirve a Satanás Satanás Le paga mal Gloria al Señor Escuche esto Escuche esto Pero tú no sabes Que el diablo Él vino vuelto zángano Pero el espíritu Que lo poseía No pudo entrar Lo dejó solo Dios Tú sabes que La gente Que se vuelve La gente Que se vuelve En vaca La gente Que se vuelve Zángano Las brujas Que vuelan Al otro día Amanecen Derrengados Y agolpeados Para que tú veas Como es que el diablo Lo trata Entonces cuando ese espíritu Se fue de él Que yo le prendí Cayó al suelo Él quedó Derrengado Y él matiaba Cuando yo le estoy mandando El evangelista Ángel Estaba ahí conmigo Que es testigo de esto Que no estamos inventando Gloria al Señor Aleluya Él yo le dije Páralo Y cuando él le fue a parar Él dijo Ay, ay No puedo Y quedó como Tullío Derrengado Tullío Y tembloroso Gloria al Señor Y yo le dije Para lo que voy a aclamar Por él ahora Y cuando lo haga Tullío Lo dejó Tullío Y se fue Porque estaba golpeado Vino de allá de las romanas Dando zancar Dando zancar Y el demonio El demonio lo dejó Se le fue Y lo abandonó Eso es lo que hace Satanás Que el que el viernes sirve a Satanás Satanás más le paga Dios mío Y él malaba La gloria de papá Lo dejó solo Y cuando lo dejó solo Te estoy contando De la experiencia Que tú me dices Que tocar algunas experiencias Son tantas Vuelve y te repito Gloria al Señor Porque estoy hablando Algo sucedido aquí mismo En este monte Gloria al Señor Y con gente Que son testigos de esto Entonces cuando yo le dije Que él Dice No que no puedo Ay 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 Quedó Tullío así Y le rengaba Y le dije Tranquilo Que voy a orar por ti Y cuando Oré por él Cayó nuevamente al suelo Y cuando él cae al suelo Que vuelve y se levanta Y le dice Oh Dijo él Se sorprendió Oh Pero estoy derecho No me duele nada Y yo le dije Porque tú ve lo que hizo El diablo contigo Te dejó aquí abandonado Mi alma alaba la gloria del papá Y me dijo Si yo quiero a Cristo Cambió de bando Cambió de posición Porque es que lo volvió Sangano El que lo trajo De dos zancadas No sé de cuántas zancadas Lo trajo El que lo poseyó Lo dejó abandonado Más Cristo lo libertó Mi alma te alaba Dios mío Digo usted tiene que ser agradecido Y me dijo Yo voy a dar testimonio De esto que ha acontecido hoy Aquí Mi alma alaba La gloria de mi padre Para cuando lo vean Por ahí Si quieren le doy el número de teléfono De Alejandro De Hansel Gloria al Señor Son evangelistas de aquí Que estaban ahí conmigo Gloria a Dios Que uno se dieron cuenta O tuvieron Este acontecimiento Gloria al Señor Aleluya Aquí en este monte Gloria al Señor Vive con el varón Que está aquí Del baja El testigo Los pueden llamar Si quieren Que él puede dar testimonio Porque es para la gente Para los incrédulos Que estoy diciendo esta palabra Gloria al Señor Que tengo testigo Hay mucha gente Que no creen Mucha gente Que van a estar dudosos De eso Pero Dios Está Dios está haciendo Cosa impresionante Cosa muy poderosa Nosotros No hemos No hemos ido No hemos extendido un poco Pero estuvo Interesante Poderoso Aquí se siente una gloria Que mire Por eso es que Por eso es que Por eso es que Por eso es que le llaman El monte oré Amén Por eso es que le llaman El monte oré Porque aquí usted entra Y si usted escucha Hace rato Usted escucha a la gente Clamando Gente que tienen horas Antes de que nosotros Empezáramos la entrevista Hay gente que están Clamando ahí Eso no es que Mientras que al zángano Lo dejaron tirado ahí Aleluya Lo dejaron derrengado ahí Al zángano Lo dejaron tirado Y aquel que se entra aquí Con Dios Dura horas Clamando Y sale Y sale nuevecitos Sale nuevo Libre Nuevecitos Lleno de la presencia Lleno de la gloria Lleno de la unción Usted tiene que venir A este monte A este monte oré De la colina 2 Aquí en San Pedro De Macorís Usted quede De Santiago De San Cristóbal De allá De Santo Domingo Mire Le invitamos A que usted venga A este monte Aquí algo poderoso Aquí desciende Una gloria poderosa Aquí usted se va Ese día que usted venga aquí Aquí han venido Mucha gente De Santo Domingo Sí, sí, sí Han venido mucha gente Que yo he encontrado En los vehículos Yo vine de Santo Domingo Porque a mí me dicen Que aquí sucede Algo extraordinario Aquí suceden cosas Demasiado poderosas De todos los pueblos De Santiago De la capital Así que le hacemos La invitación De todos los pueblos Y vienen gente De Estados Unidos aquí Aquí vienen gente De Estados Unidos Una señora De Estados Unidos Que vino y donó Uno banco A un campamento Que había allí Debajo de una mata No sé si tú llegaste A ver uno banco Que para estilo parque Ella donó Diez mil pesos Gloria al Señor Usted que me está escuchando Si quiere hacer Una donación Para que este campamento Podamos poner esos bancos Pues los recibimos Gloria al Señor De sus redes Sí, sí Yo lo voy a dar Antes de terminar Porque quiero decir Algo que me da Las personas Que me están viendo Richard, José, Agustín Gloria al Señor Pero ya aquí Nos hemos extendido Gloria al Señor Entonces Para nosotros Ha sido un privilegio Tener a nuestro hermano Máximo Yo tengo gente De aquí De Cúcuta Gloria a Dios Aquí van a haber Gente de Estados Unidos Hay mucha gente Que me están siguiendo De Estados Unidos De México Colombia De Nicaragua De Costa Rica De España Hay gente Hay gente ahí Que están suscribiéndose Agradecemos a toda Esa gente linda Que se están suscribiendo Y le pedimos ahí Que comente Ahí lo que usted Le inquietó Lo que usted Le inquietó Si quiere la segunda parte Porque vamos a tener Este hombre Con una segunda parte Porque tiene demasiadas Cosas que compartirnos Porque mire Eso me impactó a mí Mucha gente Mucha gente piensa Que venir al monte Es venir Y sentarse A coger Aquí usted Aquí usted se encuentra Con esos satanistas Con esos brujos Usted se encuentra Con toda esa gente Que usted no sabe Y a veces Lo están acechando De por allí Y usted está orando Y ellos están acechándolo A usted Antes de despedirnos Y lo del Señor Es que como tú dices Aquí no es simplemente Venir Y matar a otros mosquitos No, no, no Esto hay que meterse profundo Yo en una ocasión No hace mucho Amanecí con unos cuantos hermanos Vamos para el monte Vamos Vamos a amanecer Digo Vámonos para allá Eso es lo que me gusta Y bueno Aquí mismo donde estamos Tiraron unas cuantas sábanas Ya tarde de la noche Y yo los vi preparando sábanas Y me dijeron Y tu lado Y tu lado Y tu lado Digo No, déjeme cualquiera ir Déjeme cualquier lado ir Y agarré un balón Y le dije Vamos Vamos A movernos de aquí Un balón Una banqueta llamado Que se viene al monte Deja que ría Que se viene Y llamado Robert Y le dije Robert Vamos a movernos Y cuando caminamos Empezamos a caminar Clamando todo el monte Y empezamos Nos fuimos por allá Hasta dar la vuelta Allá en el campamento Donde tú haces A veces tu transmisión Y caminamos todo el monte Dando vueltas Todo el monte Clamando Y yo le decía Vamos a clamar Hasta que la boca No sepa sangre Y comenzamos a clamar Y comenzamos a clamar Ya a una hora Ya prudente Yo le digo Ahora vamos Para el campamento Y cuando venía caminando Yo le dije Te voy a decir algo Digo Voy que van a estar Roncando Y van a estar durmiendo Yo tengo una grabación En mi celular Gloria al Señor Gloria a Dios Donde yo le dije Lo voy a grabar a todos Y cuando me digo ¿Tú crees que estás durmiendo? No Digo Lo voy a ir ya durmiendo En una hora En una hora Ya estaba todo el mundo Estaba todo el mundo durmiendo Entonces agarré Y así Lo grabé Uno roncaba más que Bueno Los pitos Que ni una sirena De esa de la playa Lo ven al Señor Uno pitío Uno zumbido Y roncando más que un buey Y yo empecé a grabarlo Y cuando despertaron Digo No, no hagas eso Dios te va a castigar Digo ¿Cómo que Dios me va a castigar a mí? Si no pudieron velar Ni siquiera una hora con Él Dios mío Verón ¿Y qué tú te estás llegando? Que le digo No pudieron ni siquiera Ver a una hora conmigo Yo la vez es que he venido Al monte de noche Yo no duelo Yo le digo Pero si te viene a dormir Váyese para su casa Que va a dormir cómodo Tranquilo ¿Por qué a dormir? Regozo que el diablo Le jale los pies Porque hay gente Que quiere dejar los pies Claro Sí, yo he estado con gente aquí Que le jalan los pies Y dice Verón, me jalaron los pies Me arrastraron Yo le digo Bueno Y cadenas te ponen también Así mismo Y cadenas Y amarrado te va también Y vamos a seguir En esta entrevista Porque ya para La segunda Entrevista Vamos a seguir hablando De muchas cosas Que hemos experimentado aquí Gloria al Señor Terrible Y ya desde ahorita Ya Tú viste lo que pasó Gloria al Señor No, un pájaro Y bajito Esos pájaros andan altos Por ahí Ese pájaro bajó Era bajito Se oía la sala Sí ¿Te lo escuchó la sala? Sí Venía Y venía mirando así Buscando Mi alma Laba la gloria Así que mi gente Quien les ha hablado Es su hermano Evangelista Y profeta Máximo La sala Mi número es 829-289-4305 Así que vuelvo y repito 829-289-4305 Me pueden buscar Ahí en Facebook Como Máximo La sala Así que La leyenda Continúa Santo Que Dios le bendiga A toda esa gente Un placer Así que Comparte este video Toda esa gente linda Que han visto El contenido En este momento Compártaselo a alguien Porque alguien Puede ser transformado Con esta palabra Compártalo Dele like Suscríbase Si no se ha suscrito Y hasta una nueva entrega Que la paz de Dios Este con todos